¡Gracias! 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 Si por allí tiene algún familiar, algún amigo distante que quiera venir a disfrutar de las vacaciones de invierno, va a ser un buen momento. El 17 y 24 de julio ponemos toda la carne en el asador. El 17 con jineteada, con destreza y dos escenarios y dos sonidos en simultáneo con más de 13, 14 grupos musicales que van a estar alternando todos de primer nivel. Y el 24 de julio, dos escenarios, dos sonidos nuevamente, pero desde las 10 de la mañana, sin pausa hasta que las velas no ardan. El 17 y 24 de julio, usted, nuestro invitado de honor, así que prepárese. Y ahora, señores, echa la apertura de nuestro programa, bienvenidos a disfrutar estas imágenes que les traemos desde Burucuyá Corrientes, patronales, en honor a San Antonio de Padua. Querida familia de Sentimiento Regional, bienvenidos con este mural representando la gastronomía más importante que es el asado. La familia y un pueblo de fiesta a través de la pareja danzando nos renueva un encuentro con cada uno de ustedes, directamente desde Burucuyá, las patronales de San Antonio de Padua, una de las más importantes. Nueve jornadas, la novena entera, después de la Santa Misa, llega la celebración musical, la fiesta popular que convoca a multitudes. Y en cuanto a gastronomía, es uno de los lugares más importantes que conserva la tradición de año. Observamos allí una gallina hervida, un matambre, algunos postres artesanales que forman parte de estas ofertas extraordinarias. La empanadita que no puede faltar, alguna lengua, la vinagreta que también, bien condimentada, forma parte de uno de los menú preferidos, de ese pique de paso. Los pastelitos, el chipamboca que va cocinándose lentamente y que usted tiene la posibilidad de disfrutar luego calentito. Y toda la diversidad en los puestos, en estas hectáreas ubicados en el quincho municipal, especialmente preparado y diseñado para llevar la fiesta en honor a San Antonio de Padua. Y además de ser utilizado durante el resto del año. En propuesta no falta nada, desde las diversas opciones de compras en un paseo interminable, no solamente de ese de gastronomía que recién teníamos la posibilidad de compartir, sino que también en billutería, en indumentaria, en diversos juegos, en la posibilidad de juntar a la juventud, a la familia, a disfrutar de este acontecimiento especial y esperado por cada comunidad. El interior de Corrientes tiene, muy tradicional, estas fiestas patronales. Hay fiestas importantes en el año, que tienen que ver con la Navidad, que tienen que ver con el Día de la Madre, con el Día del Padre, con los cumpleaños respectivos y la fiesta patronal, el Día del Santo Patrono. Como este, que es San Antonio de Padua, los puestos que cinco días antes van llegando para ganar lugar. Y luego son diez días que tienen para disfrutar luego de la novena y la fiesta popular gigante, con multitud de concurrentes y una fiesta que culmina el 13 de junio, que nosotros por compromiso no pudimos estar, que se carnean más de 20 animales para poder compartir con toda la comunidad. Como es costumbre de Corrientes y como nosotros tenemos la grata posibilidad de acercar en imágenes esta fiesta. Allí vemos al Santo Patrono. San Antonio de Padua y la fiesta musical con los bailarines estuvo presente con el calor pleno. A pesar de la baja temperatura que en toda la novena estuvo, el calor a San Antonio se vivió y se disfrutó en Burucuyá. Y hoy lo revivimos aquí en Sentimiento Regional. Dando un velo de luz en la cinta de tu pelo. Dando un velo de luz en la cinta de tu pelo. Dando un velo de luz en la cinta de tu pelo. Dando un velo de luz en el cruz en el aire. Dando un velo de luz en la cinta de tu pelo. Viva, 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 viva. Chac, chac, suena, bien, chacay, todo vamos a hacer. Bueno, bueno. Seguido. No te confundas. No te confundas. No te confundas. Bueno, bueno, bueno. Mostrale, caraca, mostrale. Vamos, vamos, taco y suena, taco y suena. Vamos, escucha. Vamos, rito. Vamos, rito. Vamos, rito. En el mundo tenemos que escuchar a San Marta. Eh? Como siempre, los argentinos tienen que escuchar a San Marta. Estamos firmando todo. Fierta para la del San Antonio. José Ramírez, en el rico de Amaliares. Desde San Juan de Corrientes. Vamos, campo. Vamos, rito. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. Vamos, vamos, volvegan. Tango y suena. Tango y suena. Tango y suena. Vamos, vamos. Bueno, bueno. Adelante. ¡Azules, pichaché! ¡Espendamorales sonidos! ¡Vamos! ¡Seguimos, seguimos! ¡Seguimos! ¡Vamos! 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 ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Fuera! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!